para mí eso es lo mejor que ha inventado el presidente porque es un medio de transporte que la gente llega rápido se ahorra dinero y tiempo yo andaba caminando haciendo ejercicio y ella cuando nos devolvimos dice que que caminata más aburrida pensé que no íbamos a montar en el teleférico y le dije tú eres como yo vamos para allá se siente una sensación inexplicable uno quiere que vea un avión que siento que vuelo bajito y veo todo el panorama sitio yo nunca había visto y lo veo ahora de ahí a ahí